de eran 2022 tiene la skin de una niña no no es un pendejo es una niña no es un niño no niña que plasean Eran no estas viendo el stream no seas un tramposo no no me voy a cheater empecemos con national decks ¿dónde está la skin de los pendejos? Trollol Dice Trollol pero ahi era Trollol y August National Dicks Ah pero me acuerdo los nombres de mi nombre Trollol se paga con guión bajo o algún punto no se Trollol Yo no me acuerdo que estoy haciendo boludo Ah no jodeme jodeme eso no es nivel 1 es nivel 100 lo peor Ehm ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hice? Ehhh Si pongo el timer Ay porque el timer boludo es una mierda teneme piedad Jodeme listo A no no vas va a poner nadie con roca qué carajo No Porque estoy real pero Soy de tipo tierra boludo Ah que estupido boludo Estoy de tipo tierra No me di cuenta no me di cuenta Eran no estuvo toda la noche armándose el equipo Yo recien armé lo peor Ah no pero pero qué está pasando a rust encima bueno pone a tu mamá digo sonor lax perdón yo no entiendo en un set de tú 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 mami por qué bueno porque no directamente le diste un scar y después podías espamear literalmente coso es una bufanda espamear el sino le espameaba a coso por tres el conche sumare que no le dura un poco de un casi no voy linchado no puede ser pero que no hace pokemon no se le da un estadounidense contra un elefante que pasará si eeeeh si che ah 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 y me parezco solo peor está jugando re bien le digo eew eew soy muy bueno tranqui eh eew tranqui tranqui soy muy bueno si lo sabía y ahora apuesto que tiene slip talk che boludo si obvio si no quería ah bueno disc crítico por favor ah y se perdonen eew nooo a slip es que dice hola 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 no se no puede ser ah llénete son dos turnos reds boludo yo no se cojo jugar un poco bueno perdoname que era un crítico por favor me quedan dos de pp que era un crítico y falla uy wow bueno está dormido wow maté uno eew soy muy bueno eew ya está ya está boludo recibo un diploma recibo un diploma de ay venga jajaja me cago me cago jajaja 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 ah cierto porque solamente tenes bodyslam cierto jajaja igual no se que giving up ash que 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 significa eso perdoname en el anime tipo ash se capturó un haunter que evoluciona a gengar pero tipo el haunter al final abandonó a ash jajaja estuvo buena esa estuvo buena duro bastante muy buena elección oh si no me van a morir en 3 segundos boludo mmm eeeeh si che movimiento giga chichad giga chichad giga chichad jaja por qué por qué tiene la lengua como una bufanda bueno perdón pero si yo hago lo mismo pero con otra cosa eso la lengua aposta me va a re morir boludo sabe que chau me canse ah ah música maestro vumos no se que decir vos podes ser al carajo vos podes eww eww tranqui tranqui yo puedo poné al estadounidense y ganas estadounidense hijo de puta poné al americano jajaja bien eran vamos carajo eww eww si viene si viene esta este era este la verdad ¿qué está intentando hacer este? radicar toda una especie jajaja si hitler be like ya perdí boludo chau pongo forfeit chau buena elección jajaja dormilo dormilo y hacelo infinito verán oye paralizalo y hacelo infinito lo hacelo infinito oye 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 ahí están están igual dúo que puede hacerlo pero no importa el que tenga menos que gane el que tenga menos sueños pues en realidad tienes el timer ahí así que queje pero te imaginas que no tienes timer y es un stalemate ojala no igual que si incluso tiene powerpoints que tienen límite a su movimiento así que no puede ser lo infinito ¿tiene microsoft powerpoint? ¿quee? ¿quee? ¿concha su madre que se compró powerpoint 2022? imposible hay algo que no tenga pirata si hacelo gran ¿que? just do it slash bomb le tiene un coso de jaca sleep talk eso necesito ese para mi yo hablando con minitas también soy con vasito vasito me recansé dale voy a cambiar tururut 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 no el puto mosquito que después de finir no se va a to subir ¿por qué? el mosquito me chupó mi sangre el mosquito después de chuparle la sangre a uno que se comió toda la testosterona de caballo el mosquito después de chuparle otra cosa no, bueno, 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 bueno estás demente tururut tururut ¿qué quita de la demente army? tururut no no tururut tururut balky mosquito tururut 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 son un asco, boludo son una partida yo sé, yo nunca dije que era bueno, boludo no sé cuál elegir hijo de este muchachos, el que gana oficialmente tiene 100 de IQ apenas 100 básicamente promedio apenas 100 se le reduce se le reduce jodeme un serincha pero Agustín 100 es el promedio ¿cómo es que va a ser apenas? no tiene sentido ¿quién sabe si tengo más o menos, boludo? lo más probable es que tengas más o menos cualquiera de los dos ah, bueno la probabilidad es que tengas exactamente 100 es prácticamente cero ¡concha! esta, esta me ganó gracias probabilidad y estadística por darme la guía a la distribución normal oh my god ¡concha hermano! ¿ahora con quién carajo te bajo de ese? la puta rana la renita bueno, vamos a subir la apuesta vamos a subir la apuesta es muy cute la renita, boludo el que gana tiene el que gana no, no, no el que gana tiene 150 y el que pierde tiene 50 ¡uh! ¡nice! momento ¡no! recién recuerdo que todos los movimientos que están en la base de sonido pasan en el substituto así que ¡Nesús! 98% por favor pegale pegale por favor por favor ¿cómo creo que funciona esto? ¿qué? ah, NT ah, tienes empty googles boludo eso parece un bicho de minecraft no sé por qué ¿un bicho de minecraft? sí y TOX eh, yo yo literalmente en mi movimiento es una corbata hijo de puta ah, ¿qué boludo? yo no sé ¿qué tipo son? no, ya murió este ya murió este murió este no, por el nene por el nene no era un bichito boludo dejalo en paz ¿qué te hizo? te ayudó a una corbata acá de matar a un bichito ¡hey, cartana! ¿vas a acordar? ¡cortana! oh, oh, sí chequeado con este chon, no sé qué hacer con este chon corbata no rompases una corbata y ante la duda el pastituda pero es un chabón ay eso joda le pusiste charma a un cotitel no sé lo que me pareció no sé y la voz no sabés tenés que llenarte el equipo de Amon Goose no no júveme vas a empezar a stolear en serio no, no, no a cero trolleala trolleala no llego no llego no llego no, mirá ya estás llenando de vuelta el hijo de puta que mido un metro y medio no llego no qué qué a ver, a paso ¿cuánto me dices? es un cacún solo de un poquito más alto espera, espera, ¿cuánto? 1,60 no, 1,70 no, no sé no sé, no sé no sé, te juro no sé sí utiliza pero estamos entonces llegamos al colegio y eran medio puto metro a 90 ah, ojalá ahí lo tienes volado ¿cómo se llaman los vasco? el vasco ah, vasco vasquetbolista ojo vasquetbolista chino yaoming yaoming ahí está Kobe Bryant mira ese hijo de puta que es Kobe Bryant ¿qué? ah, bueno es el mejor padre casi me cagás todo el equipo con ese East Club, eh te digo la verdad ¿bosta? what? sí onda, si no, puede ser por casualidad de que haya usado a Butterfree con Backbass puede ser de que no te ganaba no, no, yo entendí otra cosa entendí que le hizo otra cosa la puta madre tun 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 che todo brigue Mateo ya que estás viendo en el screen dígame cuánto de velocidad tiene Hitmonlee ahora ya demuéstralo a ver SPA SPD, perdón decís vos 257 no, no, no SPE no SPD ah, ok ah, que viento para P6 rapillita no, ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? el hijo de puta en su primera vez no ¿qué? una ranita concha ah, Easy Club eu, 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 chicos creo que la gano eu imagina empezar a one-shotear todo por algún motivo no, ojalá, boludo no, no, ya está, ya está ya perdí, muchachos jajaja toc jajaja 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 nooo, me tiro tóxico jajaja nooo bueno, bueno, monotype poné uno a random, ya fue monotype, monotype listo monos jajaja vamos a hacer un mono, eh pim 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 ah, vos también si este es uno de tipo normal jajaja obvio, obvio como no, muchachos ah, bueno para, ya, ya, ya vi algo que, 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 que tu equipo no tiene bueno nooo, que, 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 que es eso, boludo, que, que cosa no tiene, eh no, vas a, vas a re, vas a re, vas a re cebar con el jajaja 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 pero, erar, no te hiciste el equipo mas meta posible? jajaja o nomás jajaja jajajaja jajaja 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 chajaja wow, jajajaja Nooo, ¿cómo vas a hacer eso? Qué malo, ¿cómo lo que sos? ¡Melo! ¿Qué sos? ¡Melo! ¡Ew, sí! ¡Chupamelo! ¡Ew! ¡Ew! ¡Alegrán, vos jodas de carajo! ¡Ew! ¡Ew, vos! Soy moito bueno, soy moito bueno ¿Moto? Por lo menos le maté uno, chabón ¡La coche! ¿Cómo? ¿Pero qué onda esa oveja? ¿Por qué es tan potente? ¿Cómo, Leticia? Boludo, esa le gana a Arceus, chabón Vos pones a Arceus a pelear con eso y pierde No puede ser, chabón No No No, crítico, concha Tierra al pe... Ese crítico, ¿cuántos días tenía John? O sea, esta oveja puso el huevo de Arceus No me jodas Bueno Le puso los huevos a Arceus, digo No puedo ¿Qué? ¿Qué? Encima los legendarios no pueden, ¿cómo se dice? Los legendarios no pueden brillar Yo puedo Yo puedo Yo soy legendario Yo soy legendario, muchachos Tranqui No, no, que no lo hayas hecho no significa que no podés No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No No, no 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 ¿Por qué se no tan dramático? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le puso tóxico Y ahora no me puede hacer hacer daño Tampoco me puede congelar porque tengo la parálisis Y no me puede hacer daño porque tiene mucha defensa especial este chance Y lo que tiene Grand es solamente ofensivo de especial Así que ahora solamente que spameo cualquier movimiento Siempre Grand Siempre Grand Siempre haciendo golpes especiales Busca el equipo más meta y usa eso Yo hice un equipo meta, re meta Y después se lo voy a mostrar a Grand Y Grand lo voy a reconocer a primera vista ¿Cómo no le saqué nada? El Grand no le saqué nada, ¿cómo? No Yo voy a pagar Recorder, yo Si, si Pero el tóxico va a aumentar cada vez más este, yo Si, si, ya se, ya se me va a morir en 3-1 Willyrex ...de los NFTs Willyrex Yo se la re aguantas, es buenísimo, chaval Jajaja Ese pájaro me hace acordar, ¿vieron? El episodio de los Simpsons Que Homero deja el pajarito ese que va arriba y abajo Apretando un botón en la computadora y ese todo el trabajo Me hace acordar de eso Vea como se mueve Está tipo apretándolo Hijo de puta Me ha faltado Se me ha fijado lo que dije, pero bueno Uh, uh, si Todo un tema Ese poring un zeta era físico ¿Qué? No, poring un zeta, no sé que movimiento le diste Ah Su gran metodo es especial como 3 ... 3 Attack, Ice Beam, Nasty Plot Recover Uy, este es real feo, pera Che, no tengo nada Ven Ah, bueno, Thunderbolt Ay, parada, dame 3 segundos Uno, dos, tres Puede ser que haya hecho algo de ser y q A ver... Ay, no, pera No sé buscar Eh... ¿Qué vas a buscar? No, quiero buscar que estén estúpidos hoy Sí, era un estúpido, pero no te importa Que carajo ¿Qué hace esto? Te cambia de tipo Ah, wow Eh, eh, soy muy bueno No, que vas a usar tóxico, que hijo de puta Es solo para hacer los chispos, mirá que te tiro Jaja Y mirá que hice yo Y mirá como me muero Uhhh, soy muy bueno El trolo de Agus ganó Digo, Agus trolo Digo, trolo... Trolol, Agus ¿Qué? 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 ¿Perdón? ¿Que me dijiste trolo? ¡Monos! Te dije trolo le- ¡No! ¡Pastasma! Ese sonido familiar Estoy bien enfermo Estas... Estas demente Nada listo me vas a balletear todo con ese marwak Ah mi mente Soy un violín pero es demente Bueno La cuestión es ¿Cómo te puedo bajar a ese Marwa? ¡Ganaste Irán! ¡Ew, eww! ¡Mostrale al hijo! ¡Mostrale al hijo! ¡Ew, está loco! ¡Ay, la conchera! ¿Por qué me tiras el infar? ¿Estás durmiendo ahora? ¡Le tiró la coca! ¡Ew, chido, estoy litamente ZZZ! ¡El hijo de puta más ZZZ! ¡Ew, chido, estoy gol! ¿Qué espero, boludo? Espero que te mueras ZZZ! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Pero qué pasó que no podías salir el server? Que no podías abrirlo Ah, porque la C solo tenía en Koso Ahora sí lo puedo prender Ahora sí lo puedo prender Pero boludo, ¿no tenías la contraseña en... No, no, no me sabía la cuenta No me sabía la cuenta, la contraseña era toda la misma No me sabía la contraseña, Koso, la cuenta No era... No, tengo millones de cuentas de cosas de Aterno, por eso Y no era... ¡Ah, el conche Sumare! No, no, pero no era el mismo nombre que tiene la IP del server No, no, la IP del server se puede cambiar Y probé PixelmonWong ¿Pero la cambiaste? Sí, se puede Tipo, la IP de Aterno se puede cambiar Ah, F O sea, al principio es... No sé, por ejemplo Si... Si, eso lo sé, pero... A ver, voy a apostar otra vez más ¿Qué tenés todo con ShopMail, no? ¿ShopMail? ¿Qué carajo? Está perfecto el ShopMail Espera, ¿tenés todo con ShopMail? No sé qué es ShopMail, lo tengo con Gmail No, no, no tengo único ¿Cuánto es para Gmail? El hijo de puta que se hace un millón de mails Y los hace por Gmail Y justamente no tengo ningún Gmail Ya salteo, trato No sé que estoy haciendo, boludo, ya no sé qué hacer OH hyvin Voy a tratar de shotear a todos estos pokémons ya esta, este re muro no aquí hijo de puta por que por que me traccas asi solo por chisspo 1 punch, me va a mandar 1 punch por favor, 1576 de daño 1 punch, no A ver si le da 1 punch 1 punch, 1 punch Y me queda más, no? F*** Jijijija Jijijija, jijijija Ya está, se me re murió este chon Para mí tiene más estrategia de Clash Royale Que vos querés? Que vos querés Clash Royale? EW 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 Se parece una brujita de Bob Esponja, boludo Jaa Ok, dije Mejor me calla It systematically Salt Siii siii Hi! Mi name es Mi name es Mi name Chukure Svenshade Y te va a hacer copirrateado Ay, sí, slim, slim, slim. ¿No era Slim Shady o algo así? No tengo nada. Solo estoy haciendo el chispo. Movimiento chispo. Ah, son más rápidos encima. Son más rápidos encima, qué carajo. Busted. Evo, está busted. Ahora usas Shadow Snakes ahoramente. Ajá. Chao, Chao, Chao. Busted, 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 busted. ¿Qué le haces, Chao? The Ford is Busting. What? When the Ford is Busting. ¿Qué? ¿No le haí Focusing? No. ¿No le haí Focusing? Le haí... Ah, no, le haí Leftover. Le haí resto sin querer, boludo. Bueno, listo, chao. Ah, no, ah, no, sí. No, yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo ya re morí, así que tranquilo. Mirá qué hago al final. Dale. No, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Yo... No, qué llevado, chao, ¿por qué? No, no, no sé nada, ¿por qué haces bullying así? Vamos, te dejé con dos. Uh, estoy ganando. I'm winning, Dad. I'm winning... Dad? ¿Estás winning, son? Sí, obvio. No! I'm winning, Dad. Jodeme. ¿Quién le habrá a su viejo? Agua, el concho del mono. ¿Qué pasó? Ah. Estoy cagado, gente. Qué puta que tiene casi todo fuego. Me va a ganar igual, pues. Soy una mierda, así que tranquilo. Ni se te ocurra usar ese movimiento, eh. Belly Drum. Ah, no, pero sabes que le voy a mandar Belly Drum. No, 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 tranquilo. Dale, dale, dale. Dale, 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 no sé. Dale, 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 no sé. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. No, no, es rechispo, es muy chispo, pente. No se joda. Era, si perdés, por favor, ponete a jugar Digimon. Sí, 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 tranquilo, tranquilo. Ah, boludo, me había existido, quizá. Nooo, como le pido. Espera, ¿qué me había existido? Me había existido. Yo había existido y sigo existiendo. Pero existirás. Imposible. ¿Existirás? Mmm, está difícil. Mmm, difícil. Existirás, ching. Batido de prote y vamos. Ah, ¿cómo? ¿Pero qué es existir? ¿Que exista mi cuerpo o que este...? Que ahora entramos al sector de gozo, de la filosofía. No, no, espera un segundo, que ahora Tori se va a poner a hablar y no va a parar por los próximos 10 minutos. No tengo ganas, no tengo ganas, perfecto, estoy enojado. Finally, finally. Nooo. No. Che, Eran, estás retroleando, boludo. Hey, ¿qué te pasa? Ah, pelotudo, tenés todo tipo algo que estás corriendo. ¿Se me tira un movimiento? Ah, sí. Ah, Eran, tirá la vuelta y se pierde el juego. El movimiento mogus, el movimiento mogus. Entendé, por eso estás perdiendo, Eran, porque estás diciendo movimiento mogus. Movimiento mogus. Te estás perdiendo, por eso estás perdiendo. El movimiento mogus, ching. No es porque no puedas ganar. Es porque decís el movimiento mogus. El movimiento mogus. Por eso no puedo ganar. Es el movimiento mogus, muchachos. Ah, claro. Eran, boludo, tirar el jueguito. Eh, aguita, digo. Apagarle el jueguito. Tira lo mal de agua, es el Ice Packet Challenge. Bueno, bueno. Epa. El condom challenge. Epa, déjame a recobrar ahora. Ese tus viejos lo fallaron, eh. Tus viejos le tifiaron duro. Qué asco. No, bueno. No sé qué pasó. No, se murió. Se murió. Se murió. No sé qué pasó. Uh, ahí Forgor. ¿Yú Forgor? ¿Yú Forgor? ¿Qué? ¿Cómo? Tёpr kono. Dar Padre los Fluglyoji, ahí Forgor. Ay, Mainashi, Cranks Mainashi. Insulta. Bueno, muchachos, me llaman, tengo que dar una conferencia. Oh, ¿sí? No, ¿viste la noticia? Story ahora es el presidente argentino. No, mentira. Imposible, ¿cómo? No, es que Eran está en el primer mundo, entonces no se entera de las noticias del tercer mundo. Perdónenme, perdónenme, perdónenme. Una ecuación diferencial del tercer grado, estás loco. ¿Estás loco? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Critical, nice. ¿Del tercer mundo? ¿What the fuck es Argentina? Imposible de resolver. Yo, sí. No, Greincha, sí, más. No, yo no sé qué hacerte, boludo, no sé nada de sí. Sí, ¿no? ¿Sí? Ojalá que sea más rápido. No, no sé. ¿Qué dije, boludo? Ah, no, bueno. XD. El... No. Oh. Oh, sí. Sí. Oh, tranqui. Te fallo en tres segundos. Che, me di cuenta de que nunca usaste Mega por ahora. No sé por qué. No, sí lo usé, pero lo mataste en un turno porque tenías Solar Beam, chabón. Sí usaste Mega Pumper. Sí. Mirá, mirá qué voy a hacer con este. Bichito, LOL. ¿Mega Pumper se ve en alguna serie? ¿En alguna serie se ve a ese? Tal, Talonfremu o Toxapex. En Mega Pumper. Sí, en Gozo. En el especial de Pokémon... De Gozo, Horas. Horas. Horas y Nacho. Horacio. No sé. Horacio. No lo habéis visto en Mega Rayquaza, pero... Horacio en Red. Ah, Mega Rayquaza apareció en el Gozo, en la serie de Alan. Alan. Alan, no, Alan. Alan, me abrazera. El que usaba me abrazera. ¿Qué ni me abrazera? Hola. No me acuerdo de lo habiendo visto, eh. No había aparecido en la película ese de... Ah, sí, también, también. El que tenía los aritos, ¿no? Sí, en la película de Koopa, también, sí. A ver si era también. A ver quién se llama de Pokémon. ¡Vamos! No, esa es la única película que vi. Está re piola. A ver, viene que mientras juegan les hago trivia de Pokémon. Dale. No, no voy a jugar. Bueno, Ebu, Ebu, está bien. ¡Gracias! Gracias.